Y ahora la situación del Instituto Las Brisas y de este sujeto, Jorge N., de 73 años de edad, acusado de pornografía infantil, de corrupción de menores y de acoso sexual. Esta persona que presuntamente era responsable de haber colocado cámaras de video en una quinta de su propiedad para grabar en el baño de las niñas a todas las alumnas de este Instituto Las Brisas. Después de las medidas que adoptaron las autoridades, hoy se dio a conocer que los padres de familia acudieron a este plantel educativo a recoger las pertenencias de sus hijos y ahí compartieron este testimonio. Vamos a empezar con el orden, primero de primaria y así nos vamos a ir. A nueve días del aseguramiento del Instituto Las Brisas, este lunes se les permitió a las familias entrar a retirar las pertenencias personales de sus hijos e hijas. Van por grado escolar, ahorita sigue cuarto de primaria. Solamente nada más venimos a recoger los libros. Las familias fueron citadas este lunes a las 3 de la tarde, pero fue hasta las 3.40 que el personal de la Fiscalía llegó. Hasta las 3.50 se retiraron los sellos y se les permitió el ingreso, mientras esperaban al aire libre y con más de 37 grados de temperatura. Estuvieron entrando por grupos escolares para retirar libros, libretas y otras pertenencias, mientras personal del instituto estaba presente. El procedimiento terminó alrededor de las 7 de la tarde. Muy triste, la verdad, no nos esperábamos esto que iba a pasar. Nada más sabíamos que era el dueño de la escuela, pero no teníamos trato directo con él, solamente con su esposa, la directora. ¿No se imaginaban? No, no nos imaginaban ser una escuela de tantos años, de prestigio, de muy alto nivel académico. Fue el pasado 20 de mayo que alumnas detectaron cámaras de video escondidas en los botes de basura de los baños de una quinta, mientras se realizaba el festejo del Día del Estudiante. No tengo palabras para describirlo, es algo muy, muy lamentable. Todos estamos muy dolidos, maestros, las maestras, perdón, estamos muy, todos los padres de familia estamos muy dolidos por esto. Las familias aseguraron que el ciclo se dio por terminado y están a la espera de que las autoridades educativas les entreguen el certificado con las calificaciones promedio hasta el mes de mayo. Bueno, de eso no nos han mandado de aquí de dirección nada, solo la secretaría, que ellos iban a emitir los certificados. ¿Por este año? Sí, ya se dio por terminado el ciclo y ellos son los que van a entregar los certificados, al parecer. Las instalaciones permanecerán aseguradas y continúa el proceso contra Jorge N., de 73 años, quien fue vinculado por los delitos de pornografía infantil, acoso sexual y corrupción de menores. Imágenes de Josué Martínez, para las noticias, Roberto Uriel Torres. Ya hablemos ahora acerca de los contagios de COVID, que han ido en aumento en el estado de Nuevo León, incluyendo maestros y alumnos de diferentes planteles educativos. Padres de familia de esta escuela particular ubicada en la colonia Cumbres Elite, denunciaron este lunes que en la escuela se presenta un brote entre el alumnado. El gobierno estatal dio a conocer que solamente un día a la semana presentarán estadísticas, las cifras de la pandemia, en el momento en que van subiendo los contagios. El Instituto Bilingüe Stanford, ubicado sobre la avenida Paseo de los Leones, ahí tienen por lo menos nueve casos confirmados, todos ellos en el último grado escolar, es decir, en tercero secundaria. Algunos padres de familia han acusado al gobierno de relajar las medidas sanitarias, mientras que los casos han ido en ascenso, ciertamente hemos estado cerca ya de 500 contagios por día, de acuerdo al último reporte dado a conocer en días anteriores. Bueno, pues se ha pedido, han pedido al Instituto suspender clases, pero no han sido escuchados bajo la excusa de que la Secretaría de Educación ha pedido que solamente se suspenda si existen más de tres contagios en un solo salón. Pero aquí en este caso, pues son nueve casos confirmados en distintos salones de tercero de secundaria. Y en fin, es lo que sucede tan solo en una institución, en un plantel educativo, esto en el sector de Cumbre Selit. Pero no es el único caso, estuvimos el día de hoy atendiendo el reporte al norte del área metropolitana, en el municipio de Escobedo, en la colonia Pedregal de Topo Chico, ahí también se han incrementado los contagios. El COVID-19 sigue amenazando a la población más vulnerable y en esta ocasión llegó a otra primaria, esta vez en el municipio de Escobedo, en la colonia Pedregal del Topo Chico. Por fortuna, no fueron los menores estudiantes los del contagio del coronavirus, pese a no estar vacunados. En el caso de la primaria María Garza González, turno matutino, fueron cuatro maestros los que adquirieron el contagio, tras la Junta del Consejo Técnico del viernes 27 de mayo. La directora, la subdirectora, la intendente y una maestra de un grupo de sexto grado fueron las diagnosticadas positivo. Por este motivo, aunque la Secretaría de Educación no mandó sanitizar el plantel, sí se autorizó a que los padres de familia que así lo desearan pudieran recoger a sus hijos. Además, a cada padre se le dijo que los alumnos podrían regresar hasta que ellos en casa así lo decidan. Imágenes de Sergio Lideles, para las Noticias Nelly Juárez. Y otro brote de COVID que ya le habíamos presentado aquí en la Escuela Secundaria Técnica Número 39, Adolfo Aguilar Cíncer, municipio de Guadalupe, también subieron los contagios. Además de los 12 alumnos con COVID-19, este lunes se confirmó el registro de dos maestros positivos a esta enfermedad en la Escuela Secundaria Número 39, Adolfo Aguilar Cíncer, en Guadalupe, Nuevo León. Personal docente detalló que previamente los maestros confirmados estuvieron en las aulas donde se presentó el brote COVID. Destacaron que ambos se encuentran estables y que fueron identificados gracias a las pruebas COVID que el pasado jueves personal de la Secretaría de Salud realizó entre la población. Este lunes regresaron al plantel los estudiantes de al menos siete salones en los que se descartaron casos de COVID-19. El brote se presentó en al menos seis salones que dejó como saldo poco más de 12 alumnos confirmados a la enfermedad. Todos los estudiantes de estos seis salones se encuentran en aislamiento respiratorio y se esperaría que el día miércoles regresen a clases. Ahora padres de familia y personal docente piden a la Federación agilizar la llegada de vacunas anti-COVID para este rango de edad. Directivos aseguraron facilitarán el traslado de los estudiantes a cualquier sitio para la aplicación de las dosis anti-COVID. Este fin de semana autoridades de Nuevo León informaron que los casos COVID ya no se expondrán de manera diaria. El anuncio coincide con un aumento en los contagios y el creciente número de reportes de brote COVID en los planteles educativos. Imágenes de Jaime Rodríguez para las noticias Francisco Leona. En momentos en donde va en incremento los contagios por COVID, esta decisión que nos extraña por parte del gobierno estatal de ya no enviar el reporte diario de contagios y de suspender las conferencias de prensa. Conferencias de prensa los podemos entender, pero el reporte diario de casos a ver cuántos contagios se han presentado en un solo día. ¿Cómo lo argumentó el gobernador Samuel García? Lo que realmente pesa, voy a decir así, para tomar una decisión de COVID, lo que realmente pesa, lo que el Comité de Seguridad de Salud me indica es los hospitalizados, no los contagios. Contagios va a haber, es más, parece que ya no va a parar esto, ya es una pandemia, se queda para siempre. Va a haber contagios todos los días, todos los días va a haber contagios de aquí en adelante. Lo importante para la seguridad y salud pública es que haya camas y ventiladores suficientes para cuando haya picos.